Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a ver un video de Diego Andariego Que nos dejó reaccionar a sus videos, así que estuve buscando ahí Y entre los videos de él encontré uno muy interesante sobre Jaime Garzón Que en muchos comentarios nos dejaron ese nombre y yo me acuerdo que hace unos meses busqué Y dije, uh, mirá, es alguien de antes, comediante, después leí que también periodista, locutor Actor, no sé, un montón de cosas, creo que hay que ver, por ahí ahora en el video nos vamos a enterar Y me llamó mucho la atención en ese momento y dije, bueno, algún día veremos algún video con cosas de él En este caso creo que vamos a ver un video sobre la vida de él, sobre su historia Así que yo creo que va a estar interesante esto, o sea, va a ser fuerte Yo creo que esto va a ser fuerte, no es de los videos que acostumbramos por ahí a ver acá en el canal Eso me hace mal a mí Pero bueno, pero es parte de la historia de Colombia y es un personaje muy importante Y vamos a ver, vamos a ver este videito de Diego Andarigo Gracias Diego por dejarnos reaccionar al video Kigo pelados, bienvenidos a un nuevo video Pocas, muy pocas personas han marcado la historia reciente de Colombia Y de entre esas pocas personas se destaca uno, Jaime Garzón Tal vez los que sean más jóvenes no recuerden o no sepan bien la historia de este hombre Que creía bastante en la democracia, que creía en la buena fe de las personas Y sobre todo que en este país era posible la paz Por supuesto como un personaje público no estuvo ajeno a la polémica Incluso muchas personas llegaron a tildarlo de guerrillero Entonces vamos a hablar un poco sobre la vida de Jaime De las razones que llevaron a su asesinato De los responsables Pero sobre todo del mensaje que logró transmitir a través de su humor De su sátira política Y de sus acciones que demostraban su compromiso realmente con la sociedad Entonces sin más preámbulos Vamos allá Jaime fue el tercero de cuatro hijos de Ana Daisy Forero y Félix María Garzón Nació el 24 de octubre de 1960 aquí en Bogotá Su padre murió cuando él solamente tenía 7 años Después de eso su madre y toda su familia pasaron a vivir a esta casa en el barrio San Diego Estoy en la 29 con quinta Como se pueden fijar pues está la imagen de Jaime en un par de murales Y aquí mismo su hermana menor tiene la intención de hacer un museo Rememorando la vida de Jaime Se puede decir que tuvo una infancia bastante normal Salpó un accidente que tuvo y una anécdota que él mismo contaba Y es que su mamá le enseñó a leer a los tres años Yo hablaba media lengua y ya sabía leer Entonces la profesora me llevaba de salón en salón A mostrarle a los otros niños como leía No necesariamente algo bueno ¿no? Porque que lo cojan a uno de ejemplo para este tipo de cosas Hace que le cojan tantico fastidio Cuando entró a estudiar a la nacional Tuvo contacto con ex militantes del ELN Y que ya se habían desmovilizado tras la primera amnistía que se hizo a este grupo guerrillero En realidad todos ellos eran estudiantes de la nacional Y un buen día se le ocurrió fundar la tertulia conocida como Rotundo Vagabundo Un espacio donde se reunían a dialogar y discutir sobre las situaciones del país El centro de la reunión era Jaime Entonces Jaime imitaba a los presidentes Fue ahí donde empezó a imitar Con un éxito total porque todo el mundo la pasaba absolutamente delicioso Y que tenía una condición bastante particular Las personas que entraban a Rotundo Vagabundo Debían ser personas que demostraran que no servían para absolutamente nada A lo Rotundo Vagabundo tienen características Porque hay que ser diferente entre lo que es ser un vago y un vagabundo Hay diferencias ontológicas y filosóficas Por lo general estudian carreras bastante inútiles Como Sociología, Antropología Esas cosas que en realidad no sirven para nada En vez de estudiar carreras exactas Ciencias exactas como la teología por ejemplo O como la odontología Ciencias exactas Así como lo oyen Basado en una historia de Lao Tse Lao y sus discípulos pasaron por un pueblo Vieron que habían talado absolutamente todos los árboles Menos uno El filósofo le dijo a sus discípulos Que se acercaran a preguntar ¿Por qué de esta tala de árboles? Cuando volvieron le dijeron a su maestro Que las personas le habían dicho Talaban los árboles para poder hacer muebles Para poder tener leña Sin embargo que ese único árbol Que no habían talado No servía para hacer muebles Porque tenía nudos la madera Si se hiciera leña con este Botaba un humo Que lo que hacía era poner a tu ser a las personas Y entonces Lao les dijo Ustedes deben ser como ese árbol No hacer cosas útiles para la sociedad Porque entonces les van a poner un rol Y van a impedir que ustedes se encuentren a sí mismos Y descubran su esencia Entonces ese es el motivo por el cual Los miembros de Rotundo Debían ser personas que demostraran No servir para nada En una de estas reuniones Jaime llegó bastante feliz Tarareando la melodía de Heidi Y desde ese momento su apodo fue Heidi Y así quedó para todos los integrantes De Rotundo Vagabundo A partir de esto se distorsionó la historia Muchas personas empezaron a circular la historia Que en realidad Jaime fue integrante del ELN Y que este alias se lo puso nada más y nada menos Que Gavino Uno de los máximos jefes del ELN Supuestamente a la edad de 18 años Jaime se unió a las filas del ELN Y estando en el monte Salió la propaganda de Heidi Y Gavino le dijo Oiga, usted es igual a esa muñequita Luego a los 4 meses Se cansaría de la milicia Y se habría retirado Sin embargo Y ahí es donde uno debe ponerle lógica al asunto Se imaginen ustedes Que en los 4 meses Que estuvo Jaime Garzón Supuestamente en el ELN Logró ascender al punto De llegar a estar sentado Junto a uno de los máximos jefes De la guerrilla En solo 4 meses Y que después de eso Se retirara así tan tranquilamente Ustedes me dirán Si es creíble esta teoría No sé No conozco nada de eso Pero yo creo que te puedo decir Muy tranquilamente Claro O sea, según No sé, qué sé yo Claro Yo creo que Nosotros no conocemos nada de eso Entonces como que seguramente Ustedes en los comentarios Van a dejar sus opiniones A veces a favor A veces en contra Pero es como que Todo siempre tiene como un manto de duda Sí Porque está Claro Siempre una cosa Partiendo de la duda De si fue guerrillero o no Después Pum Desencadena Si fue guerrillero Llegó en 4 meses A estar sentado al lado Del capo máximo Sí o no Pum Existe la posibilidad Es como que se van juntando Un montón de De posibilidades Donde en realidad Ninguna por ahí Se comprueba del todo O va a haber gente Que va a pensar una cosa Y gente que va a pensar otra Eso ya Ya sabemos que viste Medio así En 1988 Se unió a la campaña A la alcaldía De Andrés Pastrana Y de hecho Vivió en carne propia El secuestro del candidato Cuentan que Jaime Trató de interponerse Y le dijo A los secuestradores Que también Que lo llevaran a él mismo Porque él de hecho Era el gerente de las giras Por supuesto Tenía que acompañarlo En esta gira Unos días después Lograron liberar a Andrés Ganó la alcaldía de Bogotá Y en esa época Que los alcaldes menores Eran designados Andrés Pastrana En agradecimiento Designó a Jaime Garzón Como el alcalde De Sumapaz Que en ese momento Era un municipio Anexo al distrito especial Porque si En esa época Bogotá no era distrito capital Sino distrito especial Y entonces ahí empezó Jaime Garzón A desempeñarse Como alcalde De Sumapaz Se ve en el año Trabajó bastante por la comunidad Mejoró el centro de salud Incluso alcanzó a pavimentar La única calle del pueblo Sin embargo No duraría mucho en el cargo Y aproximadamente Un año y medio Después de haber asumido Fue destituida Y de pronto De una volqueta Del distrito con la noticia Usted fue destituido ¿Y por qué? Que porque usted No estaba aquí En las elecciones Empecé a entender Que había confusiones No muy extrañas Eran confusiones predisibles Que es lo que se llama El codo en la política En la política Hay mucho codo Sobre todo Cuando uno se acerca mucho Al círculo propio De los políticos Al staff Menor de los políticos Hay mucho celo Muchísimo celo Mucho enredo Mucho chisme Mucha cosa Y de hecho Lo llegaron a acusar De peculado Por apropiación Gastó parte Del presupuesto Que no estaba Asignada para eso En cuadernos Colores Y libros Para los niños También corría el rumor Que se estaban construyendo Estaban apareciendo Prostíbulos En el municipio Entonces cuando le preguntaron A Garzón Él devolvió Un telegrama Diciendo Las únicas Putas de acá Son las FARC Lo tomaron bastante mal Y asumieron entonces Que el mismo Jaime Estaba creando Un prostíbulo En el municipio Pues eso Aunado a las otras razones Que ya No le enganché Esa Claro Alguna palabra ahí Alguna cosita de allá Ya les dije Habría ocasionado Su Destitución Y Jaime Se comunicó entonces Con Andrés Pastrán Le dijo que A su parecer Había sido Mal informado Y de hecho Manipulado Y que su destitución Había sido Completamente Infundada Más adelante El tiempo Le daría la razón Y en un acto simbólico Andrés Pastrana Tendría que Restituirlo a su cargo Y de hecho Pues indemnizarlo también Fue así entonces Como terminó Su corta carrera Es que cuando te quieren sacar Te van a sacar Bueno como ven Estoy aquí junto A la gobernación De Cundinamarca Y en este punto En el que estoy Anteriormente estaba Una estatua En honor a Jaime Y de hecho Más específicamente Al personaje Que la gran mayoría Conoció Su personaje Favorito Su personaje Más reconocido Y uno de los Más representativos Sin duda alguna Heriberto de la calle Supuestamente Y según la gobernación Retiraron el monumento Porque se estaban Robando las piezas Y quien sabe Donde vaya a aparecer Si es que aparece En el 90 Entonces Jaime Incursionaría En la televisión Con el programa Sociedad Yo incluso Me alcanzo a acordar Ese programa Porque fue entre El 90 y el 93 La pinta Es lo de menos Una parodia De noticiero Donde Hacía crítica Frentera Y la verdad Bastante valerosa Principalmente Contra Los narcotraficantes En esa época El cartel de Medellín Estaba en pleno esplendor También el cartel De Cali Entonces El de su noticiero Con humor Abordaba estos temas Y al mismo tiempo Iba trabajando En el gobierno De Gaviria En una labor Bastante Incluyente Porque fue el encargado De traducir La nueva constitución Que se creó En el 91 A lenguas indígenas En una de sus conferencias Jaime comparte Cómo le llamó La atención La forma En la que Los indígenas Wayú Tradujeron El artículo 12 Que de hecho Aparece como El pedazo 10-2 ¿Sabe qué tradujeron Los indígenas? Pedazo 10-2 Nadie Podrá llevar Por encima De su corazón A nadie Ni hacerle mal En su persona Aunque piense Y diga diferente Claramente Es la esencia De la constitución De hecho Otra cosa Que decía Jaime Que es gracioso Pero también Es triste Es que como Está formulada La constitución Colombiana Es como si Fuéramos unos Salvajes Para vergüenza Nuestra constitución Dice Artículo 11 Nadie Podrá ser sometido A pena Cruel Trato inhumano O desaparición Forzada Es algo así Como si uno llega A una casa De visita Y dice Por favor No se suene Con el mantel Y luego vendría Cuac El noticero Ya con Diego León Hoyos Gran compañero Y amigo De Jaime Y pues el tono Era el mismo Sátira Crítica Y de alguna forma Empezó a vaticinar Todo lo que Se vendría Para Colombia Tanto que incluso Hablaba Ya de Alpa De la creación De las Convivir De los Ojos El hoguito Es parecido El de Fak News Si Me parece a mi ¿No? Eso así Paramilitares Lo recibió El adelantado Don Álvaro Uribe Y Vélez Ahí todos En las mismas ¿Vos traes Fotos o problemas? Fuera doctor Yo soy Uno de los Desplazados De la violencia Ah bueno Pensé que era algo Grave ¿Y ese ¿Qué partido Es doctor? El que Soluciona La pobreza Y al que No le alcance En las Autodefensas Le dan Iba sumando Más y más Enemigos Empezó a recibir Claro Era polémico Y Era polémico En esa época Hablar así del presidente Si Aparte me contaron Que la década De 90 Ya fue Si bien fue heavy Según el video Que vimos en la historia Mucha historia Pero parece que Esa década Fue pesada 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 Si 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 Estaban los carteles Todavía O sea fue como Pasó lo de Pablo Escobar Y todo eso Y fue como El fin Me parece a mi Sin entender mucho Digo Después corríjame En los comentarios Digo Lo que yo creo O sea lo que leí Y eso Como que fue la época En la que los carteles Si bien Calculo que Nunca dejaron de existir Hasta el día de hoy Dejaron de tener Por ahí Los Los capos máximos Y pasaron a ser Como que Como que ya no Como que no tienen Una sola persona Que era la importante Y fue complicada En los 90 Esa transición A eso Después estuvo Eso De Digamos De la lucha Contra toda esa cuestión Que no sé De irán en los comentarios Ya veremos más videos Como para ver Como siguió Pero fue complicada Esa década Si De todos lados La verdad De las FARC Del ELN De los paramilitares De los narcotraficantes Ya de cual Yo tengo un poquito Más recuerdos Y los personajes Que integraban El noticiero Pues eran Bastante mordaces Estaba Inti de la OS Una gomela Si podemos hacer Un símil Al estilo De lo que Ahora sería Juan Piz González El compañero John Lenin Un estudiante Claramente De la nacional Muchos dicen Que era lo más parecido A Jaime Estaba Néstor Eli El vigilante Del edificio Colombia A mi general Rosa Bosiserrano Si vienen Al Rosa Bosiserrano Una orden Muy clara Una consigna Muy clara En partida Aquí en la portería No, no señor El hijo Dicho Que entonces Que si venía La gente De la prensa Que él había salido Que él se había ido Con 33 cámaras Porque él ahora Pertenece Al bloque De la farándula Yo recuerdo Haber leído Que Néstor Eli El nombre De Néstor Eli Surgió Porque El tío Tenía como que Roces con ciertos porteros Y decía Pues que se creían Los dueños De los edificios Entonces Era Néstor Eli Jueve Y nosotros Como televidentes Pero Es difícil Porque ahora vemos Que él como que Hacía distintos personajes Es complicado Tener muchos personajes Y no caer En cosas políticas O en cosas así Como Como Que viste Así Complicadas Con su historia Debería ser La intención De hacerlo Claro Ya sé Obvio Pero viste Como que los personajes De sus espectadores Las digeríamos Porque Francamente Era bastante gracioso Y a pesar que Las situaciones Parezcan descabelladas Pues Era la realidad De Colombia O esa Y bueno Jaime tenía Pésima Pésima Higiene Y salud oral De hecho Su propia hermana Cuenta historias Al respecto Ella cuenta Que le decía ¿Cómo es posible Que usted Como le apesta La boca Se levante A las viejas Que se levanta Porque Debió haber tenido Una labia Espectacular Para los alcances Que tuvo En sus relaciones Amorosas Pero en una ocasión Se le empezaron A caer los dientes Fue al odontólogo Le dijeron Que tenía Periodontitis O piorrea Y que en realidad Era un caso Bastante grave Y bastante Severo Porque ya no se trataba Solo de que Se le vieran Bien o mal Los dientes Se trata De que tenía 14 focos De infección Y de hecho Las infecciones Se le estaban pasando Al torrente sanguíneo Y le estaban Afectando los riñones Corría el riesgo De morir A causa de esto Imagínense La gravedad De este tema De salud El doctor Le dijo Oiga Tiene que sacarse Los dientes Pero ya hermanos Que esta vaina Es de afán Las opciones Que tenía En ese momento Eran Implantes O una caja De dientes Y Jaime Convirtió Esta Muequidad En una oportunidad Debido a esta situación Terminó de construir Su personaje De mayor reconocimiento Y probablemente El que más quiso Jaime Que era Heriberto De la calle Y pues Con Heriberto Sentó A los personajes De la actualidad Colombiana Estaba Miles Frechet Todos los candidatos A la presidencia Lulibosa Juanita Costa Deportistas Políticos Tal vez Una de las más Zonadas Fue la que le hizo A Fabio Valencia No por la importancia De la entrevista Sino porque Para muchos Hubo una amenaza De muerte Muy directa En esa entrevista Yo ya oí rumores De clonaje ¿Sí? ¿Que no hay A cuatro? Sí Sí porque usted Jode mucho Y entonces Eso no le gusta A la gente No se debe contar Los dedos Porque ahí los ¿Cuántos tienen? Cinco Y cuéntalos Y vuelve y cuéntalos Vuelve y cuéntale ¿Cinco? Cuatro Cuatro Supuestamente entonces Valencia Acosio Le hizo la seña De una pistola Apuntando directo A Jaime Entonces El Hiberto de la Calle Fue el personaje Más importante Y el último Que nos regaló Jaime Resulta que también Durante esos años Jaime empezó A servir de mediador Para las liberaciones De secuestrados Principalmente De las Farc Y del ELN En esa época Existió algo Conocido y terrorífico La verdad Las pescas milagrosas Simplemente Salía la guerrilla A las carreteras Y hacía secuestros Masivos Y de hecho No solo en las carreteras Incluso llegaron A secuestrar Un avión de avianca Entonces Jaime Empezó a servir Como mediador Para que liberaran A estas personas Hay que decir también Que autorizado completamente Por el gobierno Por el estado colombiano Salió el general Jorge Enrique Mora A solicitar Alzar antisecuestros Que investigara Acerca de las actividades De Jaime Porque a él se le hacía Muy raro E insinuó Que él podría estar Haciendo parte De la guerrilla Y además beneficiándose De estos secuestros Ahí empezaría Una de las persecuciones Más infames Contra Jaime La respuesta La respuesta De el zar antisecuestros De la época Fue aclararle Que él Y el mismo gobierno Había autorizado A Jaime A servir de mediador En estas liberaciones Pero entonces Este señalamiento No quedó solamente ahí Aquí aparecen Agentes De el estado De altos mandos Y en la ocasión En que secuestraron A Piedad Córdoba Los paramilitares Al ser liberada Buscó inmediatamente A Jaime Para contarle Lo que había visto Y lo que había escuchado Cuando me liberaron Yo me encontré Con Jaime En un restaurante Que queda por aquí En el patio Y le dije Me parece muy preocupante Yo siento que te va a asesinar Este tipo Es más Siento que te cambiaron A ti por mí Pues resulta que Piedad Córdoba Durante su secuestro Vio las transcripciones De las llamadas telefónicas Que tenía Jaime Claramente Jaime se preocupó bastante Pues porque ya era Un tema diferente Darse cuenta Que estaba Siendo chuzado Y que había Un tema de inteligencia Y todo un operativo Para asesinar En esa época Jaime estaba trabajando En Radionet Una emisora Que quedaba aquí Muy cerquita Y desde ahí Empezó a hacer señalamientos Acusaciones Bastante delicadas Particularmente Una relacionada Con el secuestro Y posterior asesinato De Benjamin Koudari Señaló Que las personas Involucradas En el secuestro Y asesinato De este empresario Había militares Entonces Imagínense La gravedad De esa acusación Y no solo eso También decía Que los militares Le estaban vendiendo Armas a la guerrilla Y Jaime Empezó a buscar Y hablar con personas Que pudieran ayudarle Obviamente Él ya había hecho Muchos contactos Con gente de todo tipo Jaime logró Entrevistarse Con un jefe paramilitar Ángel Gaitán Que estaba preso En la modelo Y también con Popeye Con Junjairo Velásquez Vázquez Alias Popeye Se dirigió a la cárcel Y estas dos personas Lograron Que Carlos Castaño El máximo jefe De los paramilitares Le atendiera Una llamada En la llamada Jaime Lo único que le pidió Fue que lo atendiera Que se permitieran hablar Para evitar su asesinato Que él tenía Bastantes cosas Que decirle Entonces Castaño Según cuentan Efectivamente Le dio una cita Para el sábado Ya con esto Pues Jaime De alguna forma Sintió que había comprado Tiempo de vida Y el viernes 13 de agosto De 1999 Se estaba dirigiendo A su trabajo En Radio Net Eran Las 5 y 45 De ese viernes 13 Se estaba movilizando En su camioneta A una Jeep gris Sin ningún tipo de seguridad Porque no confiaba En los escoltas Que le asignaban Cuando Dos sicarios En una motocicleta Dispararon Seis veces Contra Jaime Cuatro de los disparos Dieron directamente En su rostro Y los otros dos En su cuello Ahí quedó La alegría De un país La risa De una sociedad Que ahora estaba Completamente Desesperanzada Nadie podía creer Que alguien Se atreviera A asesinar A una persona Que llevaba Tanta alegría Y tanta risa Además de conciencia A todo un país Que ya no aguantaba Más sangre El mismo día Que murió Jaime Aparecieron unos Testigos presenciales Entre ellos Ana María Arroyave Ella dijo Haber visto A los sicarios Pero ya Cosa con lujo De detalles Dio un retrato hablado E incluso La marca de las botas Hasta ese punto Llegó La declaración De esta señora Al año siguiente Capturaron A alias Pochas En Medellín Sicario de la organización Criminal La Terraza Sin embargo Una periodista Empezó a sospechar Empezó a generar Bastantes dudas De estas capturas Y de los verdaderos actores No solo Materiales Sino intelectuales Del magnicidio A veces pasa Que de repente Nunca No se sabe nada Y de repente Aparece alguien Que sabe todo Y después Otra duda más ¿Cómo podés saber tanto? ¿Cómo pudiste ver tanto? Me parece que Esa persona La están tratando De poner ahí En un lugar Reporteros sin fronteras Y Red Damocles Se puso en la tarea De investigar Y lograron descifrar Lo que había sucedido Con esas capturas Y con esos testimonios Que les habían parecido Sospechosos Voy a acomodar un poquito Porque esto es Enredado Y bastante Desagrable A partir de ese Descubrimiento Y de esas sospechas Se empezó a desenmarañar Toda la porquería Que hubo Alrededor de este crimen Y esto lo estoy tomando De la prensa No es que yo haya Inventado O investigado Algo adicional A lo que ella ha hecho La prensa La testigo María Arroyave Fue contratada Por agentes del DAS La descripción Del asesino Que ella dio Se hizo específicamente Para que todo señalara A alias Bochas La hipótesis inicial Era que A Garzón Lo habían matado Los paramilitares En realidad Si fue así Pero Carlos Castaño Estaba un poco reacio A cometer el crimen Por primera vez Aparece El nombre De José Miguel Narváez Que fue director Del DAS Este man empezó A recopilar información Con la intención Que Carlos Castaño Viera a Garzón Como colaborador De las FARC Entonces le empezó A pasar los videos De las liberaciones En las que él Intermedió Pero aún así Carlos Castaño No estaba tan convencido De asesinarlo Entonces este man Fue muy insistente Muy insistente Empezó a llevarle Conversaciones Empezó a llevarle Videos Y empezó a meterle A Castaño La idea De que efectivamente Este man Era un peligro Y que tenía que asesinarlo Ojo porque este man Como les digo Él era director Del DAS Del desaparecido DAS Que estuvo metido En todos los escándalos De chuzadas Lo que habría hecho Castaño entonces Es contactar con Don Berna Para que él Mandara los sicarios Que iban a matar A Jaime En Bogotá Los recibió El coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo Este man Es un criminal De grueso Grueso calibre Este man Estaba condenado A 40 años De prisión Por el asesinato De Benjamin Caudari De ahí sería En parte De la motivación Que él tendría también Para participar En el asesinato De Jaime Además Él facilitó También inteligencia Ya una vez Se cometió el crimen Aparece otro nombre El general Mauricio Santocho Solamente busquen De quien era Este man Jefe de seguridad Él lo que hizo Fue ayudar A desviar Toda la investigación Plantando Falsos Testimonios Pruebas falsas Desviar toda la investigación Para que no llegara A los verdaderos Autores del magnicidio Toda esta información La facilitaron Los paramilitares Empezando por Don Berna El máximo punto Al que ha llegado La investigación O lo más alto Que ha llegado La investigación Fue a relacionar A José Miguel Narváez Que de hecho Fue sentenciado A 27 años De prisión Y se ratificó La sentencia Ahoritica En febrero De 2021 Por estar relacionado Con el crimen ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Jaime Había logrado Desenmarañar Las relaciones Del poder político Con los paramilitares Tal vez Tal vez En este momento Nosotros lo veamos Como algo obvio O algo evidente Pero imagínense Fue la primera vez Que hubo Pruebas contundentes De la relación Del estado Con los paramilitares Cuentan incluso Que Carlos Castaño Se arrepintió mucho Del magnicidio De Jaime Llegó a reconocer La labor humanitaria Para liberar Los secuestrados Cuando él murió Él estaba negociando La liberación De 32 secuestrados Del avión de Avianca Esa labor humanitaria Y Abrir los ojos De los colombianos A través de la sátira A través del humor Fue lo que lo llevó A ser asesinado De esta manera Tan vil Tan Cobarde Y a robarle Tanto Tanto a Colombia ¿Qué clase de país Seríamos Si no hubieran callado A Jaime Garzón? Estoy en Jardines de Paz Esta es La última morada Donde están Los restos mortales De Jaime Entonces pues Quise venir a buscar La tumba Y para darle un cierre A esta historia Lo mataron Pensando que iban A callar a la gente Que iban a callar Al pueblo Sobre todo pensando Que con él Se morirían Sus ideas Claramente No se imaginaron Que hoy Jaime Está más vivo Que nunca Está vivo En todos nosotros La gente No ha dejado Que se muera No ha dejado Que su memoria Se pierda Lo vemos En sus programas A mí me gustaría Que lo que yo digo Ahora Valga no solo Para hoy Sino que valga Para mañana Para un año Dos años Cinco años Diez años No repetirlo Sino que lo que yo he dicho Hoy Valga para muchos años A mí me gustaría No morir No morir en la historia Pero creo que es un reto Muy grande Y además Muy ambicioso Algunos de ustedes Lo conocieron Solamente por los videos De YouTube Tal vez por su frase Tan emblemática Si ustedes los jóvenes No asumen La dirección De su propio país Nadie va a venir A salvárselo Nadie Y que ha impulsado Y que ha inspirado A tantas personas Para no desfallecer Para buscar apenas Lo que es justo Y en cierta forma Es lindo Y también es muy triste Pensar Que lo que dijo Jaime Sigue aplicando Para estos tiempos O sea La situación es la misma Que hace 20 40 60 80 100 años Está Discreta Y humilde Tumba Entonces Guarda los restos Mortales de Jaime Pero las ideas El humor Y sobre todo El espíritu De él Está muy lejos De desaparecer Muy lejos De ser olvidado Y muy lejos De morir Ese es el legado Entonces que nos deja Esta gran 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 persona Que hizo tanto Por el país Increíble que Este tipo de personas Con las cosas Que han hecho Y Que hacen por la sociedad Pues son los que Hoy se encuentran Bajo tierra Gracias Jaime Creo que Aprendimos mucho Espero que No se nos vaya a olvidar Todas Sus enseñanzas Eso sería todo Por el día Muchachos Les doy Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video Les mando un abrazo Gigante Fuerza Fuerza Colombia Y nos vemos En un próximo video Me parece a mi Que acá No estamos hablando De humor O sea Estas cosas Según Lo que yo conozco Y cosas así Que pueden ir pasando Acá en Argentina Y todo eso Es como que No tienen nada Que ver con el humor No tienen nada Que ver con Caracterizar a alguien Solamente Y hacer reír O hacer chistes políticos Y eso Hay toda una trama Detrás Que es la que hace Que sucedan esas cosas Porque acá Lo parecido a eso Pueden ser Las épocas De las dictaduras militares Y todo eso Que la gente Se tenía que exiliar Por sus ideas Después volvían Los músicos Tenían que componer música Cambiando las palabras Para que no se note Lo que querían decir No se podían decir Explícitamente O por ahí Si daban un show Tenían que cambiar Le decían No, acá tenés que cambiar Las letras a las canciones Porque esto no se puede decir acá Le pasó un montón De músicos acá Y vos decís Uh, la pucha Entonces Y también a los humoristas Pero acá Hay algo detrás De las investigaciones Que hacía él Y todo eso Que es lo que hizo Que sucedan esas cosas O sea, no es solamente Los personajes Sin humor Me parece a mí Hay todo algo detrás Y evidentemente Es así O sea Las ideas quedan Y todo eso Pero Creo que lo dije En el otro video Cuando dijimos Que íbamos a ver este video A mí lo que me da bronca Es que Las ideas quedan Las personas siguen estando Él Sigue en la historia de Colombia Como él quería Como él propuso Ahí en lo que vimos recién Pero lo que da bronca Es que Todo eso continúa Pero Las cosas siguen pasando igual Eso es lo que me genera una Y en No creo que solo en Colombia En Argentina En todos lados En Latinoamérica En general Es en general Y es como que vos decís Pucha Es como que Sentís como que Tenés ese sabor agridulce De decir Bueno Las ideas de Jaime O de quien sean Siguen estando Es vigente Pero también es vigente Esa corrupción Y esa cosa detrás Porque él fue descubriendo Que estaba O sea Que está todo Podrido en todos lados Al final Claro Como dijo Diego Ahora uno sabe Que estaba metido El gobierno Con 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 la guerrilla Y los paramilitares Y todo eso Pero En ese momento No Tal vez alguien lo pensaba Pero no estaba así Descubierto Claro Nadie lo sacaba a la luz Y por ahí Si no hubiese hecho Esas investigaciones Y no se hubiese metido Ahí en eso Y como le dije Al principio del video Por ahí Cada uno tendrá Su opinión de todo Y lo verá del lado Que lo quiera ver Pero Esa conexión Que por ahí Él tenía con eso Vos la podés ver Como algo malo Como algo que no Porque como decía No se sabe Si él estaba metido No metido ahí No metido ahí Pero las cosas Que él conseguía No las conseguía Otra persona Independientemente De si él Estaba ahí O no estaba ahí Y perteneció O no perteneció O lo que sea Pero que cosa Es una historia fuerte Prometemos que el próximo video Que vamos a ver Va a ser alguno De los de humor Alguno de esos Yo voy a buscar Nunca había buscado Pero me llamaba La atención Por lo que nos habían comentado Más la historia de él Ver primero Que las partes de humor Y voy a poner Un pedacito ahora De un video Que encontré Donde él está Que dice Eso ya lo vi Lo que él dice Y está con ese Pacheco Que era el que Liz Pereira dijo Que tenía la rodilla Como Pacheco Justo encontré Un video Donde lo entrevista Pacheco a él Pacheco lo entrevista a él O él lo entrevista No Pacheco lo entrevista a él Y él dice una frase muy linda Que se las dejo ahora Para el final del video Ahí lo ponemos a continuación A ver para Ah porque yo no lo vi Lo quiero ver Claro a ver Tiene fama magallista Pero es un hombre Trascendentalísimo O sea Es un hombre que además Se junta con gente Muy trascendental Y a esos trascendental Del mamá gallo también Yo soy aburridísimo No 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 hay aburridísimo Sí Eso sí soy Yo creo en la vida Creo en los demás Creo que este cuento Hay que Lucharlo por la gente Creo en un país En paz Creo en la democracia Creo que lo que pasa Es que estamos En malas manos Creo que esto Tiene salvación Y es un norte Demasiado largo Claro Pero fijate Que más allá De eso Eso en lo que Él cree Podríamos creer Todos Independientemente De cada persona En particular Porque cada persona Su mundo Y tiene sus cosas Y nadie es perfecto Pero fijate Que eso En lo que Él cree Todos lo podemos creer O sea ¿Quién podría No creer en eso? Los corruptos Los que quieren Seguir a estar Los que te venden Eso Los que te venden Que quieren Los que te venden Eso sin creer En eso Pero bueno Otra historia Así que bueno gente Hasta acá hemos llegado Con el video Un video diferente Pero bueno También tenemos que ir Viendo un poco De la historia Y de los personajes Claro Obviamente Así que bueno Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle gusta al video Suscríbanse al canal de Diego Al canal de Diego También hay muchos Suscritos al canal de él Muchos recomendados Más Más todavía Y bueno Nos vemos en estos días Porque esta vaina Va para arriba Nos vemos Chau 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 chau